En segundo lugar, lo único que han explicitado, como les decía claramente, es el interés de evitar duplicidades y freudes de algunos usuarios, ¿no? Acabáramos. En esto yo sí que tengo que rendirme al consejero, porque a pesar de que no hay ni un solo dato que lo avale, ustedes están emperrados en que por donde se le va el dinero a la Comunidad de Madrid es por los usuarios de servicios sociales que duplican ayudas o que se buscan la vida para acumular ayudas sociales. Y en eso tengo que darle la razón. Tengo que darle la razón porque ustedes no saben de lo que es capaz esa gente. O sea, la gente pobre se conjura, pierden el trabajo a la vez todos, sí, sí, no, no, pierden el trabajo a la vez para acceder a las suculentas ayudas de la Comunidad de Madrid de 400 euros, ¿verdad? Luego van a la cita con la trabajadora social, recogen allí todo lo que tienen que llevar en la siguiente cita, por ejemplo, el impreso de solicitud firmado por el solicitante, el impreso de autorización de la consulta de datos públicos, el impreso de compromiso de suscribir programas individuales de inserción y participar activamente en las medidas contenidas en el mismo, el impreso con los datos de toda la unidad de convivencia y los vínculos familiares con la persona solicitante, el empadronamiento, la copia del libro de familia, la original o copia compulsada de justificantes de ingresos. La consejería recientemente está exigiendo también certificados bancarios de los movimientos durante el último trimestre de todas las cuentas de los miembros de la unidad familiar, la declaración jurada sobre medios de vida, la documentación acreditativa de su patrimonio, la vida laboral, en su caso la declaración del responsable de escolarización de los menores, la certificación del SEPE sobre la percepción o no percepción de la prestación, el certificado de percibir o no prestaciones de la seguridad social, la vida laboral de todos los mayores de 16 años. Y así una larga lista que supongo que incluye un cuerno de unicornio, el mechón de una doncella virgen, en fin. Pero no contentos con esto, los usuarios no contentos con esto se someten a controles regulares y anuales. Insisto, no hay datos que confirmen todo esto, pero todos lo sabemos. Se han visto usuarios disfrutando de rentas mínimas en las piscinas de sus áticos recientemente. El problema no es que se nos vayan 800 millones de euros en perdonar a 15.000 personas el impuesto de patrimonio, ni el sobrecoste de hospitales y carreteras, ni el saqueo del canal, de banquia, de arpegio. Pero por si acaso le doy una idea, señor consejero, y con esto termino. ¿Por qué no sacan ustedes una tarjeta social para ricos? Y así nos aseguramos de que no duplican ayudas, de que no están cobrando aquí ayudas cuando su domicilio fiscal y el habitual no coinciden, para asegurarnos de que no hay otros ricos que se quedan desamparados por el afán de estos de acaparar. O en la contratación pública, como por ejemplo el contrato de la cafetería de la Asamblea, que por ahí se nos puede ir dinero también y seguramente le ahorraríamos disgustos a la señora Cifuentes. Señor Izquierdo, deberían preocuparse de todas estas cosas y de atender a miles de personas que no encuentran un verdadero sistema público de servicios sociales bien armado y bien integrado, en lugar de dejar desamparadas a miles de madrileños y madrileñas, y de acosar y poner bajo sospecha a quienes cobran ayudas que son, por otra parte, muy escasas. Menos mal que ustedes aman a España. Yo a veces pienso que sería terrible si la odiaran. Muchas gracias.